Buenos días a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Alexandra Aguilar, actual coordinadora de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Es grato darles la bienvenida a nuestro cuarto módulo del Seminario Internacional Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad, con un tema sumamente importante como lo es la innovación y el desarrollo de tecnologías para una adecuada gestión del agua. Como ya se ha alertado en diversos espacios, la disponibilidad per cápita de agua dulce a nivel global mantiene su tendencia a la baja y se prevé que para el año 2050 una mayor proporción de regiones en el mundo sufra de estrés hídrico. La importancia que tiene el agua para la sobrevivencia humana, así como para el adecuado mantenimiento de los ecosistemas en el planeta, llevó a que se incluyera como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las metas que se definieron dentro de la Agenda 2030. La mayoría de los países ha impulsado importantes estrategias para asegurar el acceso universal al agua potable y a los servicios de saneamiento básico a toda su población, logrando avances significativos a nivel mundial. Sin embargo, pocos avances se han logrado para disminuir la extracción y utilización de agua en las diferentes actividades productivas y ha sido prácticamente imposible detener la contaminación de cuencas y mares con residuos tóxicos, plásticos y de uso doméstico, poniendo en riesgo el hábitat de diversas especies, así como la salud humana. Nuestros invitados del día de hoy han estudiado y trabajado durante muchos años en el desarrollo de soluciones que puedan ayudar a enfrentar los desafíos antes mencionados, ya sea innovando en el diseño espacial, en la organización social o en el desarrollo de nuevas tecnologías para obtener y conservar el agua. Los ponentes que hoy nos acompañan nos invitan a reflexionar sobre qué hacer para que las siguientes generaciones también tengan acceso al vital líquido. Quiero hacer público mi agradecimiento al director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Sudáfrica, el doctor Arturo Mendoza Ramos, por su importante colaboración para organizar este módulo y también por fungir como moderador. Agradezco también a nuestros ponentes de hoy, a la maestra Loreta Castro Reguera Mancera, al doctor Omar Macera Cerruti y al doctor Santiago Septien-Sringle por acompañarnos en esta sesión. Este módulo no hubiera sido posible sin la dedicación y el esfuerzo de la maestra Alexandra Bárzana, así como del resto del equipo de la coordinación que aseguran el buen funcionamiento de todos los aspectos técnicos. A continuación, leeré la semblanza del doctor Mendoza Ramos, a quien posteriormente cederé el micrófono para que conduzca este seminario y presente a cada uno de nuestros especialistas. El doctor Arturo Mendoza Ramos es, desde 2018, el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en Sudáfrica, donde desarrolla y coordina actividades académicas y culturales entre la UNAM y diversas instituciones de educación superior en Sudáfrica. Desde ese mismo año, también es investigador visitante en la Universidad de Wittersbrown, en Johannesburgo, Sudáfrica, donde imparte cursos de lengua. El doctor Mendoza Ramos es maestro en lingüística aplicada y doctor en lingüística por la UNAM. En 2019, recibió la medalla Alfonso Caso por el mérito académico en sus estudios doctorales. Es profesor titular A, definitivo, adscrito a la ENALS, la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM, y desde 2019 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Estimado Arturo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros desde Sudáfrica, y te cedo el micrófono. Adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias, maestra Alejandra Aguilar. Alejandra Aguilar, es un placer para mí estar aquí, y quisiera también externar mi agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Institucional y a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM en la organización de este seminario internacional Tópicos de Frontera en Sustentabilidad del año 2021. El tema de hoy son tecnologías adecuadas para la gestión integral del agua. Tenemos a tres panelistas, dos panelistas de la UNAM y un panelista de la Universidad de Coasulo Natal en Sudáfrica. Voy a leer rápidamente las semblanzas de nuestros tres panelistas. Voy a comenzar con la maestra Loreta Castro Reguera. Ella es arquitecta egresada de la UNAM, tiene una maestría en arquitectura por la Academia de Arquitectura de Mendricio en Suiza y una maestría en diseño urbano por la Universidad de Harvard. Fue galardonada con el premio Drucker para realizar una investigación alrededor del mundo sobre diseño urbano en ciudades propensas a inundaciones. Ha recibido diversos reconocimientos. Loreta es fundadora de Taller Capital y su trabajo fluctúa entre proyectos de vivienda asequible, paisaje y diseño urbano sensible al agua. Taller Capital forma parte de las 16 oficinas de arquitectura preseleccionadas del concurso Emerging Architecture Awards 2020 de la revista británica Architectural Review. Loreta también es cofundadora y coordinadora del estudio RX de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido conferencista en diversas instituciones y universidades y también es editora y ha escrito diversos artículos y ensayos para revistas y libros nacionales e internacionales sobre el tema del agua y el espacio público. El doctor Omar Raúl Macera Ceruti pertenece al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y el doctor es físico egresado de la Facultad de Ciencias y tiene una maestría y doctorado en Energía y Recursos Naturales por la Universidad de California, Berkeley. Investigador titular C del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el campus de Morelia donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía. Coordina de manera conjunta el Programa Nacional Estratégico sobre Transición Energética del CONACYT. El doctor Macera también realiza investigaciones de tipo inter y transdisciplinario en las áreas de mitigación del cambio climático, bioenergía y ecotecnología. Ha desarrollado metodologías de evaluación de sustentabilidad, modelos sobre el espacio temporal del uso de biocombustibles sólidos, modelos y escenarios energéticos y de adopción de tecnología en innovaciones en el ámbito rural. Omar tiene un total de 320 publicaciones y cerca de 19 mil citas en sus trabajos académicos y ha graduado a 32 estudiantes. Es miembro nacional de investigadores nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. También ha recibido varios reconocimientos nacionales y actualmente coordina el clúster de biocombustibles sólidos y también es miembro fundador de la Red Mexicana de Bioenergía y de la Red Temática de Bioenergía de México. Finalmente tenemos al doctor Santiago Septién Stringle, quien trabaja para el Pollution Research Group de la Universidad de Coasulo Natal. El doctor Santiago Septién cuenta con una licenciatura y maestría en Ingeniería Química con una especialización en tratamiento de aguas residuales. Obtuvo su doctorado en gasificación de biomasa en 2011 y realizó un posgrado en la misma área en institutos de investigación en Francia, en CEA Grenoble y en Mines Albi. Durante ese periodo adquirió experiencia en procesos termoquímicos y biocombustibles. En 2014 se unió al Pollution Research Group de la Universidad de Coasulo Natal para supervisar proyectos de investigación financiados por la fundación de Bill y Melinda Gates relacionados con el programa Reinvent the Toilet Challenge y Water Research Commission de Sudáfrica. Actualmente lidera la investigación relacionada con los sistemas descentralizados de tratamiento de saneamiento y también brinda apoyo y asesoramiento a los profesionales de saneamiento y supervisa tesis de licenciatura y de posgrado. Sus principales áreas de especialización se han convertido en termodinámica y procesos térmicos aplicadas a saneamiento y caracteres fecales. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas del día de hoy. Les comento también que, bueno, vamos a tener las presentaciones de los tres académicos. Posteriormente tendremos una sesión de discusión entre ellos y también agradeceremos todas sus participaciones, comentarios o preguntas que nos puedan hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Esas son las en la parte final de nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes y le cedo la palabra a la maestra Loreta Castro con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Y muchas gracias también a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, a Alexandra Aguilar, a Alexandra Bárcena y a todo el equipo que ha coordinado este evento. Les comentaba hace unos minutos que me da mucho gusto poder participar en eventos que no solamente son de la facultad, sino que empiezan a manejar todo este tema de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad que son fundamentales para poder sobrevivir y actuar en el siglo XXI. Bueno, voy a compartir la pantalla para empezar con la presentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre el trabajo, un trabajo que he venido realizando primero desde la investigación como parte de las maestrías que hice, después en los seminarios de titulación que doy en la Facultad de Arquitectura y que finalmente se han transformado en una práctica profesional en nuestro despacho de arquitectura y es hablar del espacio público como una infraestructura. Y para poder hablar de esto, me gustaría iniciar con esta pregunta sobre qué es la ciudad y por qué qué es la ciudad. Pues porque es el espacio donde la mayor parte de los seres humanos habitamos y porque ha tenido distintas acepciones a través de los años y aquí en específico quiero enfocarme en dos definiciones de ciudad. Una de los años 60's que es la de Ian McCart. Ian McCart es un arquitecto paisajista que se involucró muchísimo en temas de sustentabilidad y en empezar a entender el diseño del paisaje como un vehículo para recuperar las zonas naturales y las zonas urbanas que habían tenido impactos negativos en el planeta. Y desde su perspectiva en esta época, hace 50 años casi, él hablaba de la ciudad como la expresión del inalienable derecho a crear la fealdad y el desorden. Claramente de una ciudad y además ubicándonos en Estados Unidos, es americano, donde hubo un momento en que se vaciaron los centros históricos para mutar y mover a la mayor parte de la población hacia las periferias, donde se llevó como a cabo la máxima expresión de la ciudad jardín y donde todo el tránsito era a través, favoreciendo completamente el coche y haciendo estas ciudades dispersas y disgregadas, abandonando los centros urbanos. Entonces, en esa época, entrar a un centro urbano, la ciudad en sí era el lugar de abandono y el lugar de fealdad donde en realidad no había más una energía que pudiera enfocarse en recuperar esas zonas. Sin embargo, los años pasaron y hubo como muchos intentos por regresar y entender bien qué es este tema de la ciudad en nuestra época más reciente, en la época contemporánea, digamos. Y en 2008 está esta otra definición también de un urbanista americano, David Harvey, donde le dan la vuelta por completo después de muchas décadas de investigación y reflexión, hablando de la ciudad como el intento más consistente y exitoso del hombre de rehacer el mundo en el que vive. Y creo que a mí me gusta quedarme con esta definición porque la ciudad, que es el sitio donde la mayor parte de la población habita, finalmente es derecho de todos y un lugar donde todos actuamos y un espacio que transformamos todos y en el que cualquier pequeña acción que un individuo haga repercute en la mayor parte de la comunidad y por lo tanto también donde esas acciones bien dirigidas y con una estrategia clara pueden tener repercusiones positivas en la mayor parte de la población. No por ello es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU el número 11 ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? sabiendo que la mitad de la humanidad vive en ciudades y este número crecerá para dentro de nueve años que ya no es tan lejano de 3.500 millones a 5.000 millones de personas donde la mayor parte de la expansión el 95% de la expansión de los terrenos urbanos tiene lugar en el mundo en desarrollo o sea en ciudades de formación rápida y no necesariamente planeadas sabiendo que 883 millones de personas viven en barrios marginales o en ciudades informales la mayor parte en Asia pero muchas también en Latinoamérica pero además que estas ciudades en realidad ocupan un porcentaje muy pequeño de la superficie del planeta aunque su consumo de energía y las emisiones que estas representan se atribuyen a mucho más de la mitad de las emisiones de carbono entonces en realidad si hay un tema en hablar de ciudad en hablar de esta rápida urbanización de la presión que está ejerciendo sobre los suministros de agua principalmente pero también la generación de basura y en general las emisiones de carbono que están generando estas ciudades entonces se vuelve un tema que no solamente es de recursos sino que se vuelve un tema de vida y de salud pública y bueno creo que es importante mencionar que de estas 2.500 millones de personas que estarán viviendo en ciudades extras o sea estas 2.500 más que estarán viviendo en ciudades el 90% se dará en Asia y en África también en Latinoamérica y que del total de infraestructura que se necesitará para que esas ciudades funcionen el día de hoy todavía falta construir casi el 80% entonces hay un tema ahí importante de cómo leemos esta situación y cómo podemos abordar esta condición que en realidad se vuelve una oportunidad para transformar la manera de actuar y bueno porque esto se relaciona con el tema del agua que es el tema de este seminario me gusta empezar siempre hablando de la Ciudad de México porque es mi ciudad y también es la manera en la que yo me acerqué al tema del agua por esta condición de una ciudad que el día de hoy tiene muy pocos rastros de agua de hecho casi ninguno de los habitantes de la Ciudad de México podemos decir que vivimos en una ciudad de agua cuando en realidad la Ciudad de México sí era una ciudad de agua y aunque el agua no esté presente físicamente el subsuelo de la ciudad sigue siendo un subsuelo que es el lecho de un lago y que tiene las condiciones del lecho de un lago entonces hablar de la Ciudad de México aunque no se vea es hablar de un lago y hablar de agua ¿no? esta imagen que ven aquí es la imagen de la Cuenca de México esta forma verde es la Cuenca de México en su aspecto original una interpretación con un lago que era el lago de Texcoco que en realidad estaba formado por cinco lagos que en época de lluvia tenía esta forma y en época de secas eran cinco cuerpos separados ¿no? pero era una cuenca o es una cuenca que naturalmente era cerrada y que almacenaba el agua también de manera natural en el centro con este lago que cambiaba de nivel sin embargo durante los últimos quizás setecientos años probablemente desde que se establece Tenochtitlan en el centro del lago pues esta cuenca se ha ido transformando y siempre librando una batalla con el agua ¿no? con esta condición de cambio de nivel del agua por encontrarse en una cuenca cerrada que no tenía salidas naturales y más drásticamente después de la conquista cuando se hacen estas perforaciones artificiales al norte de la cuenca para sacar el agua del lago junto con el agua de lluvia y de alguna manera evitar inundaciones o lograr que estas inundaciones fueran menos graves ¿no? esto después de inundaciones que tuvieron una duración de hasta cuatro años por ejemplo la de 1628 a 1632 donde se decide hacer el tajo de Nochistongo que fue la primer salida artificial de agua de la cuenca y en esta condición nos encontramos el día de hoy seguimos viviendo en una cuenca cerrada que tiene cuatro aperturas artificiales de agua pero donde las inundaciones realmente no han dejado de suceder quizá con el túnel emisor oriente que es la última gran infraestructura han disminuido un poco pero si leemos la historia y nos referimos a una línea de tiempo estas inundaciones son recurrentes se mitigan cuando se crean las grandes infraestructuras pero después regresan porque el problema de estas infraestructuras es que dan pie a que se siga expandiendo la ciudad de manera desordenada y no realmente a llevar a cabo otro tipo de soluciones en la que las infraestructuras tradicionales puedan convivir con una distinta manera de aproximarse al manejo del agua tenemos estos temas que conocemos bien los habitantes de la ciudad la escasez de agua las inundaciones pero también la urbanización del suelo permeable como se muestra en esta foto de Ecatepec donde la ladera de la montaña que es el suelo donde mayor infiltración se tiene está completamente urbanizada y además estas enormes infraestructuras de las que hablaba hace un momento como el túnel emisor oriente que el día de hoy es el drenaje más grande la infraestructura de drenaje más grande del mundo con una dimensión de 42 kilómetros para una tubería que tiene un diámetro de 7 metros sin embargo nosotros creemos que todavía existe esperanza y en el caso de la Ciudad de México pensamos que se puede empezar a trabajar en paralelo entre las infraestructuras tradicionales y distintas maneras de hacer infraestructuras descentralizadas donde cada espacio abierto y cada espacio público tienen el potencial de funcionar como transformadores del manejo del agua a esa escala a esa escala pequeña y desde ese punto y desde ese objetivo es que nosotros hemos abordado la investigación y también la manera de generar propuestas de espacio público como infraestructura como una infraestructura sustentable porque estamos convencidos de que el espacio público más allá de ser un sitio necesario para la recreación y el esparcimiento de los habitantes de la ciudad también tiene digamos incluidas toda otra serie de potenciales que no necesariamente han sido explorados a fondo como esta posibilidad de ser una infraestructura y a través del interés que las infraestructuras tienen para la comunidad porque todos necesitamos agua todos necesitamos luz y cuando frente a nosotros tenemos una fuga de agua normalmente la reportamos porque nos deja de llegar agua a la casa o cuando se va la luz porque se fundió un transformador los vecinos lo reportan porque no tenemos electricidad en ese sentido creemos que si el espacio público se puede convertir en infraestructura entonces se vuelve el nuevo interés común de la comunidad no solamente por el hecho de ser un lugar de recreación sino también porque se vuelve una manera de proveernos de esos servicios que requerimos entonces desde el punto de vista de manejo de agua puede ser una especie de elemento o de elemento tratador de agua mitigador de inundaciones captador de agua pluvial o también puede ser un lugar para la recolección y la reciclaje de basura o para la generación de electricidad y en ese sentido les quiero platicar de tres proyectos que hemos realizado desde 2015 el primero de ellos que fue el primer proyecto donde trabajamos con un espacio semi público y la concientización sobre la cultura del agua que se llama la paradoja hídrica y es un proyecto que está ubicado o se ubicó digamos es un pabellón temporal en el museo experimental el eco que además es un museo de la UNAM que cada año hace un en esa época era cada año ahora ya es cada dos años hace un concurso para hacer un pabellón cultural en el patio del museo y en 2015 nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar este proyecto y nos preguntábamos porque ya teníamos toda esta investigación sobre agua cómo podíamos hablar con un pabellón cultural sobre el tema del manejo del agua y sobre esta gran paradoja de las inundaciones por un lado y la escasez de agua por el otro sin necesariamente tener que meter al agua en el museo y resulta que en esa época se estaba construyendo el túnel emisor oriente y habíamos tenido la oportunidad de visitarlo y entonces pensamos que una infraestructura que fue pues la obra más importante del sexenio pasado pero sin embargo muy pocos conocían porque está ubicada de 50 a 150 metros abajo de la tierra pues podía ser una oportunidad para mostrarla y para hablar del tema de por qué se necesita una infraestructura de este tamaño en la Ciudad de México y entonces lo que planteamos fue introducir un aro de ese túnel emisor oriente que se hace con dobelas con anillos de dobelas introducir uno de esos anillos que tienen 7 metros de diámetro y 1 metro 50 de altura adentro del patio del Museo Experimental del ECO y que este aro funcionara como ese pabellón cultural donde se pueden realizar actividades artísticas pero poniendo en la mesa esta pregunta de qué se trata y qué es esto y entonces realizamos ese proyecto llevamos con apoyo de la ICA el aro adentro del museo y funcionó durante tres meses como un pabellón temporal para realizar actividades culturales pero además acompañado de una serie de charlas sobre el tema del manejo del agua en la cuenca de México y sobre empezar a despertar una conciencia sobre cultura del agua y sobre por qué necesitamos este tipo de infraestructuras de esta escala para poder drenar lo que antes era un lago ¿no? ¿por qué no somos capaces de convivir con estos cuerpos de agua el día de hoy y tuvimos que drenarlos y bueno ese digamos que fue nuestra primera entrada con un proyecto construido en el tema del agua en la Ciudad de México y a partir de ahí han surgido otras posibilidades y otras oportunidades y también no solamente en la Ciudad de México sino en otras ciudades de nuestro país y les quiero hablar aquí de este proyecto que también se hizo a través de la Facultad de Arquitectura de la UNAM de la coordinación de vinculación que es el represo colosio en Nogales y aquí hablando de frontera y de proyectos que tienen que ver con agua que cruza de un lado al otro nos solicitaron a través de la Facultad un proyecto para la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano que está dentro del Programa de Mejoramiento Urbano que ahorita desarrolla la Sedatu un proyecto para hacer un parque en esta zona que estoy mostrando aquí con el cursor que es una zona que en época de secas está seca y que en ese momento se evidenció como un lugar sin uso porque estaba seco pero que en época de lluvias es como lo ven aquí es un cuerpo de agua que recibe el escurrimiento de todas estas montañas y que se almacena en este represo que se construyó en los años 60 pero que a través del tiempo y por la urbanización irregular que se ha dado a su alrededor se ha vuelto en un lugar o se convirtió en un lugar que tenía un exceso de sedimentos y donde la pared de ese represo que es una pared de piedra empezaba a fallar entonces cuando nos sugirieron hacer ese proyecto de espacio público en realidad nosotros lo que quisimos fue reinterpretar y pensar sobre todo en el cuerpo de agua más que en el espacio público y en cómo se podía empezar a generar un proyecto que uniera el espacio público con el mejor manejo de ese represo y en transformar ese represo que como pueden ver en estas fotos era el patio trasero de todas estas viviendas y un lugar de desalojo de desechos en cómo se podía convertir en el corazón de esta urbanización y de esa manera en un espacio de unidad que generara comunidad y que además se volviera en un sitio de encuentro y en este lugar de mitigación de grandes avenidas que ya era así es como se comportaba el represo previo a la intervención en época de secas empezaba a llenarse y en época de lluvia se desbordaba y lo que nosotros quisimos fue darle forma a esa inundación o sea que esa inundación sucediera de una manera ordenada con una figura clara que pudiera ser leída por la comunidad y por el otro lado que se pudiera recorrer ese espacio como un espacio público entonces pensando en esta condición que sucede cuando echas una piedra al agua y estos aros concéntricos que se forman diseñamos una serie de plataformas alrededor del cuerpo de agua con distintas alturas hicimos una propuesta de desasolve del cuerpo de agua y entonces planteamos una manera en la que ese cuerpo de agua se puede ir inundando a través dependiendo la cantidad de lluvia y de escurrimiento pluvial que le llega para lograr ordenar la inundación por un lado que resistiera grandes tormentas por el otro pero además darle espacio a la comunidad cuando el cuerpo de agua no está en su máxima capacidad nos enfocamos en la utilización de materiales locales como una manera también de aproximarnos a la comunidad dialogar una manera de dialogar con el contexto y también a una serie de estrategias que se han usado a lo largo de la historia para reivindicar el agua y al espacio público entonces tenemos desde el material que es la lámina canalada que se usa muchísimo en el norte de México el gavión como una manera de contención usando piedra local pero también una serie de plazas que se convierten en el acceso más importante a este espacio un pórtico que enmarca el cuerpo de agua para que se convierta en ese elemento de identidad de una comunidad que en realidad no tiene nada a qué referirse y además usando vegetación de la zona y bueno algunas otras estrategias de diseño urbano como los escalonamientos o los pavimentos de piedra y los muros de piedra de contención aquí algo de la paleta vegetal que incluimos y bueno para tener este funcionamiento del flujo de agua que va inundando plataformas primero llena la parte más profunda que es la que se ve en azul y después va inundando las plataformas consecutivamente pero cuando las plataformas no están inundadas pueden ser canchas de deportes zonas para niños o jardines de lluvia como se puede ver en esta imagen y además creando un circuito perimetral que es todo este para recorrer el espacio un vínculo entre el oriente y el poniente del vaso a través de un puente porque previo a la intervención cuando llegaba el agua no había manera de cruzar de un lado al otro porque obviamente el caudal era tan fuerte que era muy peligroso cruzar por esta calle entonces se hizo este puente que permite el paso del agua por abajo y el proyecto diseñado para una inundación que nos solicitó la Conagua de 10.000 años aquí está esta imagen aérea de cómo quedó el parque es un lugar muy árido entonces tiene la vegetación que está ahí en vías de crecimiento pero bueno el cuerpo de agua desasolvado y después con un elemento importante que es esta cubierta que pueden ver en la parte superior derecha que se convierte en el elemento de identidad de la comunidad que se vuelve también en ese pórtico que enmarca el cuerpo de agua y en ese hito distintivo al que la gente se puede referir y que puede ver como como la acción digamos que se hizo en la zona estas son algunas imágenes del cuerpo de agua de las contenciones que hicimos con gaviones los andadores que se hicieron sobre esas contenciones de gavión y luego en la parte más alta esta cubierta que cubre una cancha y un espacio para que la comunidad se reúna el acceso por el lado de la calle digamos esta es la fachada del parque y luego como el pórtico empieza a enmarcar al cuerpo de agua pero también al barrio que el cuerpo de agua que rodea el cuerpo de agua y aquí otras imágenes y bueno como este proyecto hemos trabajado en varios más pero no me puedo tomar más tiempo para contárselos sin embargo me dará mucho gusto después en la serie de preguntas y respuestas poder discutir con ustedes de estos proyectos muchas gracias muchísimas gracias a todos los integrantes de la de la COUS por realmente invitarme a este evento en particular las dos Alexandras que están se han visto tan siempre tan amables y la verdad que es muy interesante muy pues un gusto poder participar sobre todo en esta cuestión de los de en el contexto de este tópico de fronteras en sustentabilidad y bueno como ustedes saben yo si trabajo he trabajado mucho la parte de innovación ecotecnológica sobre todo desde la perspectiva más bien rural y más más en la parte de energía y cambio climático que realmente la cuestión de agua aunque también lo trabajamos pero me pareció importante pues contarles a ustedes o tratar de transmitirles un poquito lo que lo que yo siento que justamente desde esta perspectiva de sustentabilidad necesitamos en términos de un enfoque más general ¿no? cómo entrarle a este problema del manejo de los recursos pero sobre todo de la construcción de nuevos imaginarios ¿no? nuevas posibilidades nuevos proyectos civilizatorios que ahora más que nunca me parece que es urgente ¿no? y bueno para empezar con una con como dicen este con una cuestión positiva ¿no? un ánimo positivo etcétera les comparto aquí arriba a la derecha está este haiku de un de un niño mexicano que ganó un concurso en Japón ¿no? y bueno dice amo la lluvia cuando besa la tierra amo la lluvia cuando besa la tierra siembra su aroma ¿no? a ver que nos dé también desde nuestras este sentimientos la posibilidad también de entrar al tema con un poquito de de ánimo y de poesía porque sí la verdad es que la situación lo que estamos viviendo pues realmente pues mi primer mensaje sería que sí es importante entender incluso ahorita como decía Loreta que las proyecciones estas que se están haciendo a nivel energía a nivel agua a nivel infraestructura me llamó la atención 80% de la infraestructura por construirse en las ciudades pues eso se basa en esta visión desarrollista esta visión que realmente coincide pues urbano industrial derivada de la justamente de la revolución industrial que a partir de los de los 50 se ha acelerado y bueno esta la gráfica pueden ver ahí que lo interesante es nada más ver la tendencia se fijan hay un crecimiento exponencial de prácticamente todo la población pero más rápido de la población pues las emisiones de gases de efecto invernadero el uso de agua el producto interno bruto el consumo el número de vehículos si pueden ver ahí una parte negra en fin todo toda nuestra civilización se está basando en esta en esta ilusión del crecimiento perpetuo en un ambiente finito porque al final el planeta pues es un ambiente finito y entonces pues al principio no era tan evidente la contradicción pero hoy sí hoy a partir de estos 40 años de más de capitalismo realmente globalizado donde estas ha llevado a su máximo este cuestión del consumismo y el crecimiento la mercantilización etcétera del mundo pues estamos en shock e incluso se habla de una nueva era el antropoceno que también se le dice el tecnoceno porque en el fondo de esto está también esta dimensión tecnológica que es la que yo les voy a hacer un poquito el énfasis y bueno la verdad es que a nivel del mundo pues las cosas en términos de los grandes de las grandes cuestiones no se ven no se ven bien esta dependencia del petróleo está en crisis porque ya hemos pasado el pico del petróleo lo que queda del petróleo cada vez es más caro más difícil de obtener y por lo tanto con mayor impacto ambiental y todos los proyectos de infraestructura ahorita incluyendo las renovables dependen de tener ese combustible fósil entonces el futuro este estos escenarios de business as usual estas proyecciones elegantes de crecimiento etcétera la verdad están muy cada vez más son la utopía en lugar de lo que supuestamente va a pasar y bueno asociado a eso pues está una crisis terrible en términos de la desigualdad menos de 100 personas en el mundo tienen la mitad de la riqueza menos de de 30 personas en México tienen la mitad de la riqueza es un mundo profundamente desigual donde incluso la desigualdad está aumentando día a día la migración vemos por el lado la violencia el racismo la inequidad de género toda esta violencia contra las mujeres y los y los pueblos indígenas en lo ambiental pues el 9% de todo lo que producimos se recicla o sea que eso quiere decir 91% de todo lo que se produce termina en algún momento tirado en algún lugar pocos y solamente menos del día se recicla las ciudades se han convertido efectivamente tienen todos estos espacios que es como esa dialéctica entre lo interesante pero también estos mega espacios o mega ciudades no hay casi mil millones de personas en menos de 100 ciudades en el mundo donde hay situaciones pues invivibles en términos de los impactos a la contaminación al agua otras cosas ¿no? también incluso en la parte pues ya de salud ¿no? tenemos toda esta cuestión de las dietas que no son saludables 2.000 millones de personas obesos y a la vez 1.200 millones de personas desnutridas ¿no? entonces un mundo donde hay muchas divergencias ¿no? y un sistema de salud totalmente precario que bueno termina por hacer explosión por hacernos ya evidente con la pandemia ¿no? la podemos ver la pandemia como un pequeño escollo en un camino de continuar como vamos o como cada vez más gente dentro de la academia y dentro incluso de todos los ámbitos sociales se está viendo como realmente la puntita del iceberg Vienen muchas cosas a través de estas y es nuestra yo sí siento que es nuestra ventanita de oportunidad para realmente hacer las cosas de manera muy diferente ya no se trata de un cambio pequeño sino de un cambio estructural y bueno yo creo que es estos shocks como los que nos están pasando es importantísimo ¿no? en particular pues lo que nos surge y yo por eso le estoy diciendo yo voy a hablar un poquito desde la parte tecnológica que al final de cuentas les voy a tratar de pues de contar un poco por qué ¿no? por qué hablar es tan importante meter y entender bien la dimensión tecnológica dentro de estas estrategias estos cambios que necesitamos ¿no? y bueno en a pesar de tanto tal progreso tecnológico y esta visión que tenemos ¿no? de la tecnología como la vía de salida a todos nuestros nuestros problemas pues hay muchísimas promesas que permanecen incumplidas ¿no? por un lado hay cada vez más las corporaciones ahora ya se llaman tecnocientíficas ¿no? ya no hablamos de ciencias sino en muchos casos de lo que se llama la tecnociencia son corporaciones globales piensen nada más en Bayer piensen en las Pfizer las que ahora producen las vacunas Monsanto pero también obviamente en energía las grandes compañías Shell British Petroleum etcétera Google etcétera son las que controlan realmente las innovaciones a nivel mundial ¿sí? cada vez más es un los países no podemos competir con esas corporaciones y bueno la lógica favorece el sobreconsumo y el desperdicio y con eso como estamos contando pues es una un impacto cada vez mayor sobre los ecosistemas y una gran desconexión entre los contextos locales y lo que pasa a nivel global se produce además ¿no? y esta tecnología está orientada a lo realmente a lo que genera ganancia no lo que beneficia más a la gente y por eso tenemos productos de vida corta materiales supuestamente baratos y no recicables está todo el punto de la obsolescencia programada que nos lleva como ven aquí abajo aún miles miles de bueno millones de toneladas de basura electrónica que ahora no se sabe qué hacer con ella ¿sí? secretos comerciales como ahora está el problema de las vacunas que los países no lo pueden producir porque hay que pagarles porque las las grandes compañías no quieren soltar las las patentes ¿no? entonces como que estamos ¿no? está la promesa de una tecnología digital pero a la vez aparentemente que nos va a hacer más libres y felices y sin embargo ahí está todo este debate si es cierto que el internet y estas cosas nos están llevando a una sociedad más democrática o también tiene como lo sabemos este aspecto de control y y este vertical ¿no? y bueno incluso en términos de las de la famosa que se llama paradoja de Jevons que el hecho de tener tecnología cada vez más eficiente no necesariamente lleva a una reducción de los consumos si no es el consumo en sí lo que uno busca reducir ¿no? como las duchas más eficientes los automóviles más eficientes que son más eficientes per se pero si tú los usas mucho más kilómetros porque te salen te están diciendo todo el tiempo que tienes más necesidades como los celulares como otras cosas pues al final de cuentas terminas consumiendo no ahorrando lo que querías o consumiendo más energía ¿no? y bueno al final esto se refleja en en que globalmente no estamos cumpliendo ¿no? el los compromisos de mitigación acá en la a la izquierda esto que se ve es un diagramita de las emisiones globales en negro lo que se lleva justamente en rojo lo que se predice ¿no? lo que se llama en inglés business as usual ¿no? de no hacer nada como veríamos y en azul lo que necesitamos ¿no? una reducción enorme ¿no? de hecho llegar a cero en el 2050 para poder ahora lo que se habla es del 1.5 grados centígrados y esto es lo que a lo que se ha llegado que es los acuerdos de París ¿no? una reducción casi quedarse en donde estamos pero ni siquiera estamos cumpliendo con estas metas ¿no? entonces hay una por eso ya se habla de crisis climática y a pesar del presidente Biden y su convención del clima los compromisos son mucho con mucho ¿no? se quedan cortos para lo que se necesita ¿no? y bueno ahora la ONU sacó toda esta cuestión de los ODS que está interesante como una forma por lo menos de ver las ver la nuestra situación ¿no? como dice aquí entre economía sociedad y el ambiente de una manera más integrada pero pues sí no hay indicadores el que yo trabajo por ejemplo que es el 7 que es el acceso a energía limpia no está cumplido y cada vez de hecho en muchos lugares se está yendo para atrás ¿no? aparte de que no hay una no está un proyecto de civilizatorio o una metáfora o un nuevo imaginario coherente detrás de ellos hay indicadores que todavía persisten en la idea de un crecimiento como la fuente el crecimiento económico ¿no? o sea un crecimiento general como vía de la única vía del progreso ¿no? y bueno a pesar ¿no? de tantas cosas y de Bill Gates y de los millonarios como pasó antes ¿no? este el que hace el Tesla y todo eso prometiendo que nos van a salvar de la crisis pues en realidad la tecnología llega a los que lo pueden pagar y hay un porcentaje enorme de la población mundial ¿sí? entre 2.000 y 3.000 millones de personas por lo menos que no tienen cubiertas adecuadamente sus necesidades básicas de electricidad energía para cocinar agua potable vivienda sanitaria ¿no? entonces hay una deuda hay una deuda muy grande sobre todo en las zonas rurales que han sido de alguna manera pues también el rezago para muchos casos de esta visión de progreso ¿no? lo que se debe eliminar lo que debe pasarse justamente a urbanizar ¿no? y México no pasa de esto hay 96.500 localidades que una cuarta parte del país que tiene condiciones de marginación 28 millones 40% de la población vive en pobreza energética más de 25% no tiene acceso a agua entubada 30% no tiene saneamiento adecuado ¿no? obviamente el agua aunque yo no lo puse más tan explícitamente ustedes saben que es vive ahora una condición crítica por el abasto por la contaminación de los mantos de todo el agua de subsuelo por la escasez justamente y que se va a acrecentar con el cambio climático por el acaparamiento de las fuentes que se ha dado casi 70% de las concesiones están acaparadas por pocas empresas y los conflictos sociales a lo que esto ha conllevado ¿no? entonces tenemos una realmente una problemática complicada ¿no? y bueno ¿cuál ha sido la solución como viene aquí ¿no? en los que en el chiste este en la izquierda en la derecha arriba a la derecha pues desde la parte desde el status quo desde el la a nivel internacional y muchos países pues la verdad es que la respuesta viene a ser lo mismo ¿sí? lo mismo de siempre pero ahora lo vamos a teñir de verde ¿no? entonces hablamos de crecimiento verde green economy green deal green recovery energía verde ¿no? green energy y lo van a ver en todos los discursos oficiales ¿no? pero básicamente aunque se habla de economía circular se habla de otras cosas al tener en el crecimiento todavía la base y en el fundamento de una sociedad de consumo la base pues la verdad es que termina siendo más de lo mismo ¿no? sigue siendo las promesas de más proyectos a gran escala tecnología digital geoingeniería mayor extractivismo y más inversión al final digamos movamos todo para que todo quede igual ¿no? entonces yo creo que si es importante romper y criticar y ser muy son muy críticos particularmente los que estamos desde la academia de este tipo si es este futuro el que queremos ¿no? que va cada vez está llevando a más críticas sociales por ejemplo lo ven ustedes con la parte de la energía en los proyectos energéticos pero por supuesto ha pasado con proyectos de agua con proyectos de minería etcétera y yo creo que el futuro viene por otro lado y esa es la parte lo que resta de la plática es lo que voy a tratar de pues de articular ¿no? necesitamos definitivamente construir otros imaginarios es urgente cambiar de cuajo y pasar ¿no? de las nociones crecimiento globalización corporativo estandarizado desigualdad violencia individuo ¿no? competencia y bueno obviamente machismo a todos estos conceptos más de crecimiento buen vivir ¿no? aprender de las comunidades indígenas este otro concepto ¿no? del buen vivir que no esté asociado al consumo material necesariamente de lo local ¿no? volver a entender no lo local como autárquico pero sí darle más peso ¿no? a lo local lo democrático diverso la parte de autogestión resiliencia adaptación ¿no? justicia ¿no? donde realmente todos tengamos cabida no violento donde haya mucho más énfasis en la cooperación la equidad de género ¿no? hay una esto se ha salido mucho en la literatura como este espacio verde aquí adentro ¿no? donde son el espacio verde de convivencia con la humanidad donde podamos este todos resolver nuestras necesidades sociales pero también en la parte ambiental sin tener como ahora ¿no? estas grandes partes rojas que son las desigualdades que he notado ¿no? y para eso pues hay toda una literatura importante mucha que viene no es nueva necesariamente pero hay muchas cosas nuevas que están saliendo y sobre todo con esta pandemia ¿no? y bueno dentro de eso es una también se está volviendo y reactivando la discusión sobre la tecnología porque para otra sociedad pues también necesitamos otra forma de diseñar producir implementar y difundir la tecnología ¿no? el enfoque que nosotros hemos trabajado es lo que le llamamos la innovación ecotecnológica y sigue la tradición de gente importante como Gandhi como Schumacher que escribió Lo Pequeño es Hermoso como Manfred Magnef como Marthia Sen y otros que han hablado justamente sobre formas diferentes ¿no? de relacionarnos entre nosotros y con el mundo a través también de la tecnología entonces este nuevo enfoque se empieza por plantearnos de fondo ¿no? tecnología ¿para qué? ¿para qué necesidades? ¿qué necesidades vamos a satisfacer? ¿para quién? ¿no? ¿quién decide sobre la tecnología? ¿quién se beneficia? y a la vez obviamente ¿quién va a sufrir los impactos de los proyectos que se estén implementando? ¿no? entonces la primera cuestión eso yo creo que lo voy a dejar para la para la discusión ojalá salga un poquito pero es el enfoque es cómo partimos nosotros de la noción de tecnología y lamentablemente hay una visión la visión que domina es una visión reduccionista de ver la tecnología como simplemente aparatitos ¿no? en los que nosotros usamos como un aspecto utilitario en realidad la tecnología la tecnología la tecnología nunca está aislada ni de lo social ni del medio ambiente en realidad de lo que hablamos son de sistemas socio-tecno-ecológicos ¿no? la tecnología siempre va a ver como se viene como está aquí está inmersa ¿no? en un ambiente que en donde van a haber interacciones con la sociedad con el medio ambiente y bueno este enfoque a mí me parece que está interesante porque resume en la literatura ustedes saben todo y más en esta serie de seminarios se ha hablado mucho de toda literatura de sistemas socio-ecológicos donde lamentablemente la parte de tecnología queda totalmente implícita la parte de ingeniería ambiental o ecología industrial donde parece que la tecnología y el ambiente pueden convivir sin la gente y toda la literatura de sistemas socio-tecnicos muy importante que se ha que se ha trabajado a nivel social pero donde el ambiente ¿no? se hace discusiones críticas sobre la tecnología pero queda muy disminuido lo ambiental entonces este SETS o SETS es una posibilidad un marco que nos permitiría entender más integralmente justo lo que está pasando ahora esta gran pues interacciones que tenemos ¿no? a estos tres niveles y bueno y la tecnología mucho más allá de este carácter utilitario pues bueno por un lado es el enlace o la bisagra por excelencia la sociedad con la naturaleza determina grandes inercias como los proyectos de infraestructura que se quedan ahí durante cientos de años pero también puede apoyar cambios bueno impactos socio-mentales tremendos reconfigurar opciones catalizar cambios no lineales por eso hablamos de sistemas complejos y puede ser un elemento de control por supuesto pero también de liberación social ¿no? es un carácter muy dialéctico y a la vez nos puede ayudar en la definición de estos nuevos imaginarios ¿no? entonces este es el punto de partida y bueno por ejemplo acá para ilustrarlo con un caso concreto ¿no? que es la parte por ejemplo de la cocción rural un enfoque típico sería me voy a las zonas rurales y entonces quiero mejorar las condiciones en que la gente cocina y entonces hago un estudio sobre la tecnología y propongo por ejemplo en este caso estufas ecológicas o estufas de gas para mejorar los fogones ¿no? entonces lo puedo ver como ese asunto pero a lo que ha llevado eso es a fracasos tremendos porque no entienden que justamente no hay esa tecnología esa estufa siempre va a estar en relación con un usuario ¿sí? con una sociedad siempre va a estar en relación con un ambiente que lo va a influenciar y a la vez va a ser influenciado por él y entonces para entender al final de cuentas los efectos hacia el ambiente y los efectos hacia los usuarios necesitamos partir de este enfoque ¿no? de este enfoque sistémico de usuario tecnología y ambiente ¿no? este es un caso concreto lo podemos ver para una ciudad lo podemos ver para realmente para muchas cuestiones diferentes ¿no? la otra la otra parte importante en esta reflexión ya un poquito más tal vez teórica pero que es importante porque es el cómo nos paramos cómo enfrentamos estos grandes retos es un cambio en la forma en que se da la innovación la innovación normalmente sigue acá en este diagramita que tienen ustedes de círculos azules sigue lo que se llama un esquema lineal se considera que la investigación y desarrollo ¿no? se lleva a cabo en universidades en lugares aislados del resto de la sociedad llevan a un proceso de innovación que va a conducir a crecimiento económico y ese con el famoso trickle down va a dar va a mágicamente producir mejoras en el ambiente y en la en la sociedad ¿no? pues eso no funciona y lo vimos ahorita en realidad lo que está produciendo es el enriquecimiento de pocos a costa de muchos ¿no? entonces este este proceso este flechitas que vienen en azul claro y en verde cada vez está más cuestionado y ahora se habla de la necesidad de una innovación transformadora y participativa una innovación responsable es una corriente muy importante a nivel mundial incluso la tiene ya la Unión Europea como parte de su política digamos y en digamos en este nuevo paradigma de lo que se trata es de entender que la la ciencia y la tecnología tiene que ser desarrollada para y con la sociedad ¿no? tenemos que estar trabajar en una en una praxis científica diferente en donde se admitan sea importante los otros saberes no no somos ya nosotros los expertos sino que tenemos obviamente que aportar pero otras otras actores de la sociedad tienen también que aportar ¿no? y entonces fíjense bien la investigación y el desarrollo desde el inicio desde su diseño se 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 articulan de tal manera que vayan dirigidas ¿no? hay una direccionalidad ¿no? un poco como este el proyecto ahora de Conacyt de los proyectos de incidencia hay una una direccionalidad hacia resolver y confrontar estos retos y estos problemas ambientales y sociales que tienen que estar conectados con el ambiente y la mejora en la calidad de vida de la población ¿no? y entonces eso es lo que a donde se dirige la innovación y como resultado puede haber o no un crecimiento económico pero no es el resultado no es lo que uno busca desde el inicio además las soluciones que se buscan ya no son entonces de pequeñas digamos de nada más cuantitativas pequeñas sino se buscan impactos sistémicos y soluciones realmente transformadoras ¿no? este es un gran este es un nuevo está costando mucho dentro de la ciencia porque no estamos acostumbrados a trabajar ahí venimos de un paradigma muy positivista y esto ha causado mucho revuelo ¿no? entonces desde la parte de ecotecnología ¿cómo lo vemos? bueno entonces ¿qué implica este realmente estas dos el enfoque sistémico y la parte de innovación transformadora? bueno primero es que la innovación necesita investigación robusta y de frontera no es cierto que la ciencia puede estar en sus laboratorios allá y que estas nuevas estas tecnologías que van a beneficiar a la gente que van a tener como foco la necesidad se pueden hacer solamente adaptando lo que ya está ¿no? se necesita investigación de frontera se necesita pero orientada y articulada de una manera diferente ¿no? la prioridad es resolver las necesidades de los grupos marginados o sea tenemos que resolver primero el acceso universal a los pobres a la gente que no tiene acceso a resolver sus necesidades debe ser un camino recorrido en colectivo y por lo tanto entra aquí toda la cuestión del diálogo de saberes y la co-creación de las opciones que les voy a poner un poquito más gráficamente y la otra cosa es que entonces contra esta estandarización global aquí la ecotecnología se para y dice no necesitamos más bien aprovechar la diversidad sociocultural y ambiental local para que haya un conjunto enorme de alternativas y no dos o tres que sean las mismas a nivel del planeta entonces bueno ¿qué hacemos? pues bueno nos ponemos y aquí en toda mi presentación les he estado poniendo ejemplos de grupos como Isla Urbana Cantarro Azul como muchos otros grupos que están trabajando en el desarrollo de la gestión para la captación de agua de lluvia aquí está el almacenamiento los famosos escales también van a haber baños secos van a haber cuestiones de biofiltros para tratar el agua el agua gris los mismos baños secos para tratar pues el los las heces los excrementos humedales artificiales ahí ahora les voy a ir comentando pero bueno las fotos van mostrando estas alternativas que se están desarrollando en conjunto con diferentes comunidades urbanas y rurales de México entonces empezamos por entender necesidades locales y ahí es por eso es el salirse de lo experto para entender cuáles son las prioridades lo que la gente necesita lo que la gente expresa como necesidad se parte con principios de codiseño y de cocreación utilizando entonces otro tipo de metodologías se busca que sea una tecnología robusta con bajo costo de inversión facilidad de operación y mantenimiento y que tenga una cadena de suministro que encuentren opciones de financiamiento para que la gente las pueda adquirir muchas veces estas tecnologías resultan más caras en inversión que las que existen en el mercado y entonces se necesita cierto tipo de financiamiento y también enfocar los proyectos a resultados no a cuántos dispositivos se instalan sino como pasa ahora si no van a asegurar el monitoreo y el uso sostenido de estas alternativas y bueno para eso entonces en estos procesos de innovación aquí tienen el caso de las estufas ecológicas pero vale para cualquier otra ecotecnología entonces uno trabaja por ejemplo con grupos focales identificando y sensibilizando sobre el problema involucramos a los usuarios en el desarrollo de las soluciones desde la experimentación el trabajo prototipar y buscar que lo que se va manejando refleje o cubra sus necesidades se necesita un proceso muy importante de seguimiento y capacitación en el uso no solo en la instalación y luego pues toda esta formación pueden ser pequeñas empresas puede ser en este caso de la construcción en el otro caso puede ser armado etcétera depende de la tecnología pero sobre todo con la idea de crear empleos y generar incluso cuestiones locales no hacer por ejemplo licencias de rotoplasi que se vendan en todo el país para el beneficio de una sola compañía y bueno acá lo interesante es que las formas de hacerlo son múltiples aquí un caso muy bonito de la zona de Nayarit con los huicholes donde el trabajo de sensibilización se hacía a través del arte de teatro de muchas otras cosas entonces ahí tenemos muchísimas formas de poderlo hacer aquí la creatividad es infinita y bueno y eso lleva a experiencias muy interesantes en nuestro país hay muchas organizaciones que están trabajando sobre la problemática de esta instalación del agua donde se consume menos se integra a los usos se integra como se ve en la diapositiva del medio a opciones de alimentación ¿no? y se capta captación de agua de lluvia con por ejemplo aquí uso de ferrocemento otros materiales que cuesten menos purificación de agua trabajo agua en las escuelas ¿no? entonces aquí bueno no se vio en la foto pero es un sanitario seco que tiene todas las condiciones de un sanitario digno de un sanitario prácticamente con agua pero en este caso es un sanitario seco entonces hay muchas opciones obviamente no todo es color de rosa ¿no? y entonces pues la gente que está trabajando fuerte en esto pues se enfrenta por un lado al paradigma este el extractivismo pero también el asistencialismo ¿no? que hace que muchas veces se vea a esta población marginada como fuente de votos y no realmente como para un desarrollo local ¿no? y bueno o viven en zonas donde los conflictos ambientales son tremendos y cuesta es muy difícil trabajar desde la base construir enfoques diferentes ¿no? los enfoques siguen siendo fragmentados y hablamos el que trabaja agua el que trabaja de energía el que trabaja saneamiento y cada vez es más importante tener estos enfoques integrados necesitamos y eso es aquí un mensaje para los que nos estén escuchando en este seminario en particular integrar mucho más a las instituciones académicas hemos dejado este trabajo en ONGs en otro tipo de instituciones que luego necesitan muchísimo la retroalimentación de la parte también académica en lo tecnológico pero también en lo social en lo ambiental ¿no? lo ecológico entonces no nos podemos dejar solos es un trabajo conjunto y por eso pues hay también relativamente poca gente formada en estos enfoques ya más sistémicos debemos cambiar el enfoque el esquema que decía yo de nada más instalar dispositivos o regalar o vender asegurar su uso sostenido y encontrar otros esquemas de difusión y creación que puedan ser más ágiles y puedan ser replicables a diferentes niveles ¿no? y bueno ya con esto voy concluyendo a nivel de la UNAM nosotros estamos trabajando aquí en Morelia con un grupo que se llama de innovación ecotecnológica y bioenergía y lo que estamos haciendo pues son publicaciones justamente sistematizar las experiencias aquí hay un libro que hicimos ya hace algunos años la sistematizamos también en una ecoteca donde hay para cada una de las necesidades tenemos las experiencias de diferentes grupos las hemos tratado de validar para que la gente pueda tener una fuente confiable a la que referirse diplomados y talleres estamos tratando de hacer ahora retomar a pesar de lo que pasó con la pandemia incluso aquí con la COUS con Alexandra un diplomado sobre ecotecnología y sustentabilidad y tenemos un centro de innovación y ecotecnología en conjunto con una ONG que se llama Gira en donde estamos trabajando para justamente hacer realidad este enfoque más integrador y tener un lugar donde se pueda demostrar y un poco trabajar con estos nuevos imaginarios entonces en suma pues las innovaciones ecotecnológicas pues buscan ser una forma de yo le digo siempre me gusta a mí mucho Freire de pronunciar de pronunciar un mundo más sustentable de construir otro imaginario donde realmente nos paremos de frente y digamos no al consumismo a la desigualdad a la pobreza aberrante al dispendio a la cosificación de las personas y entonces a través de esto hemos visto que se pueden detonar procesos de empoderamiento local con base en la coproducción del conocimiento la creación de empleos y de actividades económicas y a la vez pues todo esto con un diálogo de saberes y en armonía con la naturaleza obviamente falta mucho por hacer todavía son experiencias sobre todo locales regionales pero yo estoy convencido cada vez más que este es el camino para seguir porque la verdadera utopía es pensar que podemos continuar como vamos pues muchísimas gracias aquí los dejo estos son los datos de de contacto y bueno aquí hay una una fotografía muy bonita de algunas cosas por ejemplo que ha propuesto el INTA de casa ecológicas muchas gracias muchas gracias doctor Omar Macera con su presentación sobre innovación ecotecnológica y le cedo la palabra al doctor Santiago Cepién quien hablará sobre saneamiento descentralizado y tratamiento de lodos gracias Santiago soy mexicano investigador mexicano pero la vida me trajo a Sudáfrica y estoy trabajando sobre saneamiento sustentable en general pero hoy les voy a venir a presentar no lo que yo hago pero lo que lo que está pasando en la ciudad y en mi centro y en el lugar donde estoy trabajando en el centro de investigación que es el WASH RD Center bueno entonces aquí podemos ver un mapa del mundo y bueno Sudáfrica es en la punta del continente africano y la ciudad de Durban es en el océano Índico en el este bueno en 1990 como todos saben hubo un sistema de segregación racial en Sudáfrica con el sistema de la parte donde los blancos bueno la gente de color blanca eran privilegiados tenían derecho político derecho de decisión la infraestructura era dirigido para ellos y los gente de color o no solamente africanos pero también de la India descendentes de la India o mestizos los ponían estaban en zonas marginadas y pues por eso eso causó que las ciudades crecieran de manera muy desigual en el centro de las ciudades pues todos los servicios y en la periferia lo que se llaman los townships donde vivían la gente de color este ahí pues este pues tenían muy muchos deficiencias de infraestructura y una de ellas es el saneamiento entonces en 1994 pues fueron las primeras elecciones libres donde toda la población pudo votar y obviamente como la población negra es mayoritaria en el país con más o menos 80% pues obviamente sale un presidente de origen africano y Nelson Mandela y pues crea una nueva constitución nuevo sistema político más equitable y una de las cosas es que el saneamiento es un derecho fundamental de todos los ciudadanos en Sudáfrica entonces con esta premisa pues esta presentación se va a basar en esta premisa pero entonces bueno el problema es que hay una pues obviamente hay una deficiencia de saneamiento y la mayoría de las poblaciones no tiene acceso a la a la infraestructura convencional pues que es un un desagüe con una planta de tratamiento una planta de tratamiento centralizada en muchas de las zonas periurbanas urbanas o rurales pues no están conectadas a ese sistema de drenaje y conectarlas sería carísimo entonces este pues por qué no pensar en otras soluciones en saneamiento descentralizado en sistemas de saneamiento que consumen de bajo consumo de electricidad y agua con bajos costos de instalación y mantenimiento y que sean higiénicos con el tratamiento con la valorización del desecho y su reuso entonces Durban la zona donde yo vivo es una ciudad de contrastes como pueden ver a la derecha es una una foto de la zona bonita la zona turística con la playa este el puerto que no estamos se puede ver en el fondo el puerto que es el el puerto más grande de África entonces todos los productos de Asia de Europa de América llegan por ahí entonces obviamente hay mucha actividad económica y eso también pues muchos la cercanía con ese puerto pues ha hecho que muchas industrias que necesitan materia prima por ejemplo de otros países pues se instalan cerca de ahí para que para disminuir costes de transporte es una ciudad de urbanización bastante rápida es una área de muy rápido crecimiento porque pues justamente esto es favorecido por la economía y pues zona turística sin embargo esa es la parte bonita de la ciudad pero la parte pues la es que mucha el 30% de la población vive en zonas de extrema pobreza en lo que es informal settlements que son sentimientos informales porque justamente pues estas oportunidades de trabajo de dinero pues atraen a muchas comunidades pobres de Sudáfrica o del resto del continente y justamente pues llegan a la ciudad y sin casi nada de capital y pues tienen que improvisar e instalar en los asentamientos informales donde obviamente pues las condiciones son difícil aquí podemos ver un mapa de la ciudad de Ticuini Municipality que es la municipalidad donde la ciudad de Durba se encuentra y otras zonas es como una aglomeración es como si fuera Ciudad de México con Estado de México bueno entonces antes de la reunifica aquí se puede ver pues el efecto antes de la parte pues era la ciudad de Durban y después de la parte se reorganizó el territorio en municipalidades y pues se reunificó todas las áreas no solamente la ciudad que era el núcleo por donde la gente blanca vivía sino pues se integraron todas las zonas integración urbana de todas las zonas periurbanas de los townships de los entramientos informales en la municipalidad ya que podemos ver como la superficie aumentó bastante casi 70 o 80% y la población solamente aumentó de un millón y la municipalidad pues tiene el deber de proveer los básicos servicios básicos en agua saneamiento comida y energía y justamente hoy nos vamos a centralizar en saneamiento este pues la Etiquini Water and Sanitation pues se instala para como les dije el drenaje es muy caro pues entonces lo que hicieron es poner baños centralizados baños con tanques sépticos o latrinas o o sea baños donde hay un hay un containment del desecho podemos ver que hay 30.000 latrinas hay 80.000 baños separadores de urina y fs y hay bueno aquí se me olvidó poner el nombre el número pero hay también lo que se llama como uno de la evolution blocks que son como baños comunales son yo les lo describiré más tarde entonces este pues la municipalidad llegó a tener a un dado momento el Etiquini Water and Sanitation estaba el director de Etiquini Water and Sanitation una persona muy como si progresiva progresista y bastante se me olvidó la palabra pero que veas el futuro entonces pues se dio cuenta que la municipalidad pues tomaba decisiones sin realmente consultar sin hacer estudios profundos para ver si valía la pena o no entonces justamente durante ese mandato se hizo se firmó un memorandum of understanding con las instituciones académicas locales que es el DUT de Durban Technology University of Postnatal y mi grupo que en esos tiempos se llamaba Pollution Research Group y ahora se ha cambiado de nombre entonces este memorandum donde está en línea era para intercambiar capital materiales recursos humanos información entre pues obviamente la municipalidad dinero las instituciones académicas las instituciones académicas producen conocimiento y ese conocimiento va a ayudar a la municipalidad a tomar decisiones a la hora de imponer infraestructura y pues obviamente esto hubo una sinergia muy positiva y atrajo a inversores externos principalmente pues podemos ver Water Research Commission que es la la comisión de agua de Sudáfrica que es más o menos está ligada al gobierno es paraestatal no es completamente independiente del gobierno pero pero ellos lo que hacen es dan financiamiento otorgan financiamiento a proyectos relacionados con agua de saneamiento entonces ellos se interesaron mucho en este memorándum de Understanding la fundación de William Melinda Gates y luego otras instituciones vinieron a colaboraciones aquí podemos ver muchísima es apenas es una pequeña parte de todas las colaboraciones que hemos podido crear con este intercambio dinámico funcionamiento dinámico entre instituciones pero podemos ver instituciones de Asia como Ashen Institute of Technology o de Europa como Grandfield University o Estados Unidos como Duke University o USF otras instituciones africanas como MacRae University en Uganda entonces pues hubo una dinámica bastante interesante y bueno el chiste es que queremos que la ciudad quiere volverse una referencia una ciudad referencia respecto a la implementación de sanamiento sustentable a larga escala entonces vamos a explicar más o menos cómo es el concepto de latrina cómo funciona la municipalidad entonces la municipalidad como puso bastantes latrinas en la municipalidad que es latrina es un pequeño este como cuarto y el baño está conectado a una fosa una fosa entonces la fosa se llega a llenar y este entonces aquí podemos ver pero eso es demasiado entonces son el gobierno subcontrata el gobierno va a financiar completamente el sanamiento porque como les había dicho el sanamiento es un derecho de todos los africanos entonces lo que hacen es contratan a proveedores de servicio ellos van a pueden ver aquí podemos ver un ejemplo que vienen a vaciar cuando se llena la fosa pues vienen a la abren y la vacían y después pues la transportan y la llevan a una planta de tratamiento este es un ejemplo de planta de tratamiento que ahorita no está en uso pero pues llegó durante un momento muy popular que es más que es un secador un secador básico básicamente es un secador se sepeletiza se sepelet en los lodos fecales pasan a un este tapiz y el tapiz pasa por aire caliente y después pasa por radiadores para elevarse para calentarlos y pues evaporar la la humedad que puedan tener y una vez que pues pasan calor y remueves la humedad pues queda un producto que se puede unos pellets secos pasteurizados y que se pueden utilizar para la agricultura luego hubo otro proyecto bastante interesante que eran con los baños separadores pues los baños separadores como se puede ver en la imagen es un baño donde el pedestal hay una hay dos compartimientos en una va la orina y en otra va las heces entonces más o menos el usuario del baño pues tiene que intentar atinarle dependiendo de la necesidad que tenga al compartimiento entonces pues aquí se puede ver bueno obviamente la separación no es perfecta porque mucha gente no hace no no respecta perfectamente la utilización del baño pero bueno pero llega así llega a haber una separación decente entonces en ese tipo de baño es el mismo concepto se llenan el compartimiento de orina se va a llenar el compartimiento de ese se va a llenar y hay que hacer algo entonces pues uno de los proyectos era utilizar las heces y llevarla a una planta de la misma manera recolectada manualmente con los proveedores de servicio y llevarla a la plata de tratamiento lleva un plata de tratamiento usando las larvas de solado negro que se puede ver entonces ellos la caracterización de estas larvas es que les gustan mucho las heces y comen las heces y las y las larvas las masa matar antes de que se vuelvan moscas y estas larvas pues tienen valores nutritivos que pueden ser reutilizadas en en las granjas o se pueden extraer las gras y su su contenido graso y y hacer biodiesel y procesar biodiesel y luego con la proteína pues este la proteína venderla al las a las granjas para los pollos para o si tienes algún otro este animal entonces este pues ese es uno de los proyectos que se hizo y otra caracteriza de la caracterización importante de la mosca de solado negro es que pues en el caso de que se lleguen a obviamente pues no todos no se pueden limitar al estado de larva o al obviamente hay larvas que maduran y se vuelven moscas pues esta mosca dura nada más tres días su estado de larva casi toda su vida es en estado de larva y cuando se vuelven moscas en tres días se muere y aparte no hay riesgos para la salud porque estas moscas no les atrae la comida les atrae las materias fecales desechos pero no les atrae comida fresca no sé por qué pero se ha investigado bastante sobre eso y pues sí entonces si se escapan en el caso de que se escapan no van a traer ninguna contaminación y luego la orina en la orina pues tuvimos un proyecto bueno nomás para decirles que la planta de soldado moscas o negro por el momento no está trabajando estamos está buscando financiamiento pero bueno luego había otro proyecto que era más RD investigación que es la orina que hacer con la orina entonces en este proyecto que se llama BUNA que era una institución suiza IWAC entonces ellos investigaron que se podía hacer con la orina y entonces pues obviamente ellos estudian desde la colección hasta el tratamiento y el reuso y pues estuvieron varias maneras de reutilizar la orina te extrae por ejemplo extrae los fosfatos el fósforo por estruvita o concentrar nitrificar la orina antes de que se vuelva amoníaco y nitrificarla y evaporarla y así tienes un concentrado con alto nitratos en nitrógeno y que obviamente se puede utilizar como en agricultura y de hecho bueno este proyecto ya no avanzó en Sudáfrica fue prototipo en Sudáfrica pero de hecho ya se está comercializando en Suiza este fertilizante a base de orina humana luego está el D-WATS el sistema de D-WATS que es un D-WATS significa decentralized water treatment system entonces una pequeñita planta de tratamiento de agua entonces hay un prototipo en una comunidad llamada New Last Mushroom y esta pues en esta planta de tratamiento de agua reciben las aguas negras y grises de 20 casas más o menos y aquí se puede ver en el medio se puede ver si hay un tratamiento biológico y después el tratamiento biológico aquí se puede el tratamiento biológico se pasa a unos humedales y después de los humedales se recupera el afluente y se hace ensayos de agricultura entonces aquí bueno aquí en la foto no sé si se pueden ver los humedales aquí se ven los humedales se ven como unas escaleras son humedales y en el fondo no sé si pueden ver hay como unas rejas y en las rejas la zona donde se prueba el efluente el líquido para ver cómo funciona como fertilizante y aquí estos son los baños comunales que la municipalidad puso sobre todo en las comunidades informales para darles un servicio para dar los servicios básicos de higiene a las personas que viven ahí entonces estos sistemas tienen baños tienen regaderas lavaderos para lavar la ropa las aguas grises normalmente hay un pequeño jardín al lado donde las aguas grises se van y se van al jardincito entonces ahí se están intentando hacer un hacer algo y son muy populares este sistema de sanamiento y básico y básicamente es un como lo puede ver un contenedor de transporte marítimo es como se puede ver es nada más es un ship container que se adapta se le pone este se le pone se le adapta para ponerle drenaje bueno para ponerle tuberías ponerle baños y ponerle regaderas y todo y luego están los baños reinventados que son los baños fundados por la Fundación de Villa Minda Gates no sé si han escuchado de su iniciativa reinventando el baño y que es un baño reinventado pues bueno un baño ya vimos la cadena de la cadena de saneamiento es se llena el foso la fosa séptica se tiene que vaciar transportar la planta de tratamiento y después se rehusa el producto ese es el clásico pero el problema es que transporte y es caro transporte es caro entonces la idea de bueno de la Fundación de Villa Gates es hacer baños que traten el desecho en el sitio en el sitio y que consuman poca agua y electricidad y entonces es un baño un baño normal y este baño es lo que se va a llamar user interface la interfase con el usuario va a ir a un back end no sé cómo traducirlo que es para los flujos del pedestal el baño van a ir al back end aquí lo representé como una caja negra pero hay depende de la tecnología hay muchísimas tecnologías hay membranas filtraciones electroquímicos también hay procesos termoquímicos o sea hay muchos procesos hay muchas tecnologías que se pueden utilizar y también el pedestal puede juntar el flujo de orina y de heces y tratarlos al mismo tiempo o separarlos entre los dos casos hay muchísimos catálogos tecnologías que no voy a detallar aquí sino es otra presentación aparte y el caso es que al final se obtiene agua se puede utilizar un fertilizante se puede obtener se puede obtener energía se puede utilizar calor o hasta biochar aquí son los ejemplos de 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 baños reinventados que se han probado en la municipalidad aquí podemos ver este pedestal es muy interesante que es el pedestal diseñado por EOS que es una empresa austriaca y es muy interesante porque parece un baño normal no es como un baño clásico separador donde hay dos compartimientos y pues hay que hay que atinarle pues al compartimiento que aquí no se necesita eso aquí parece un baño normal como el que tenemos en nuestras casas pero tiene un sistema una geometría que hace que la orina se vaya por una por un orificio que no se puede ver muy interesante tecnología luego está el water wall de IWAC es fácil es un es un lavadero donde se recicla el agua es para lavarse las manos y ahorita en tiempo de COVID pues es muy importante lavarse las manos pero la particularidad es que utiliza la misma agua y tiene un sistema de membranas que la purifica pero utiliza el mismo sistema de agua luego está este baño de es una mini mini planta de tratamiento de agua básicamente diseñada por la Universidad de South Florida después podemos ver un sistema muy similar diseñado por ECOSAN que es por la Caltech University en California entonces aquí se puede ver que no necesita electricidad porque toda la energía que el proceso va a necesitar se va a traer con paneles solares pero bueno hay muchísimas más tecnologías hay unos ejemplos pero hay mínimo 20 30 tecnologías y bueno nuestro centro de investigación fue fundado en 1960 1970 este al principio cuando nació nuestro centro de investigación se enfocaba en la calidad de agua en reciclaje de agua en la obtención de productos de tratamiento de agua industrial de hecho era agua de industrias textiles donde solamente muchos químicos este buen agua se utilizaba muchísima agua mucha energía entonces pues que querían ya desde esos momentos pues querían este mejorar el proceso de tratamiento de aguas industriales pero ya con el tiempo se 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 amplió el panorama se amplió el enfoque de investigación y ahorita ya estamos también viendo las estas tecnologías de saneamiento descentralizadas y nuestro grupo pues se transformó de un grupo de investigación informal de la Universidad de Cuauhtémoc se ha vuelto más ya se está volviendo un centro más formal y de hecho en el año pasado nos nos volvimos oficialmente un centro de investigación y y cambiamos de nombre lleno es el Pollution Research Group para el WASH Energy Center y este WASH significa Water Sanitation and Inagent y nuestro nuestra investigación es transversal porque tenemos mucha colaboración con obviamente ingeniería química pues porque es de ahí donde nace el grupo pero también ingeniería mecánica química química agricultura este pública como si salud pública estudios sociales aquí podemos unas unas fotitos bueno no no aparecen las fotitos aquí unas fotitos de la universidad de laboratorio de las piscinas estamos localizados en química no nos hemos movido de ahí por el momento entonces bueno nuestra universidad está bueno nuestro centro de investigación está alineada al flagship de la universidad de cosnotal que es que está basado en cuatro pilares que es african health social cohesion big data y bueno que no aparece pero nosotros estamos buen día no me acuerdo el cuarto pero nosotros estamos este ligados al african health saving lives y social cohesion porque creemos que solamente el saneamiento va a salvar vidas porque se va a limitar el número de enfermedades causadas por mal saneamiento como cólera por ejemplo que causa muchísimas muertes por año y social cohesion pues obviamente pues es para una distribución equitable del saneamiento con la población y que todo el mundo tenga el derecho de saneamiento decente en nuestro laboratorio pues que hacemos bueno lo siento por las fotos por las fotos gráficas pero nosotros es lo que hacemos la materia que investigamos en nuestro laboratorio y tenemos pues una base de datos enorme sobre la composición análisis químico la biodegradabilidad propiedades mecánicas propiedades térmicas propiedades físicas y biológicas entonces tenemos una nosotros sabemos cómo caracterizar la excreta humana y tenemos una base de datos ya y también y también hacemos investigación en procesos cómo transformar ese desecho en algo útil o algo que bueno antes que nada transformar estos desechos en algo inofensivo y después es posible pues un recurso cómo sacar recursos y los procesos que trabajamos tenemos diferentes expertices como por ejemplo tratamientos biológicos filtraciones filtraciones con membranas carbón activado para remover farmacéticas componentes farmacéticas del agua secado de los lodos porque los lodos es más que nada agua y secado es muy importante secado solar porque obviamente secado hay mucha energía en ese proceso utiliza mucha energía y pues obviamente hay que buscar métodos donde la energía sea low cost como la energía solar la conversión termoquímica de las de esas heces como pirólisis combustión carbonización hidrotromal carbonization como se los lodos tienen mucha basura porque la gente pues tiende a poner basura en los baños entonces también estudiamos procesos mecánicos de cómo separar las heces de los lodos de estos residuos sólidos y obviamente pues lo juntamos modeling vamos a modelar matemática de nuestros procesos para poder simular mejor y hacer mejores diseños y que es y también nosotros nos gusta pues apoyar a instituciones extranjeras de hecho es uno de nuestros máximos puntos fuertes es nuestra relación con instituciones internacionales e internacionales lo que hacemos es analizamos excreta en muchos países como Estados Unidos es un dolor de cabeza este poder analizar la excreta porque pues no tiene las cantidades que tenemos aquí para análisis sin embargo son la mayor muchas veces son las universidades o instituciones de ahí que diseñan tecnologías entonces necesitan datos para diseñar esas tecnologías y nosotros pues les podemos proveer esos datos analizando las heces aquí también obviamente pues este hacemos un advisory role muchos recibimos muchas visitas bueno últimamente ya ha sido la excepción a causa del COVID pero normalmente habitualmente recibíamos muchas visitas por año ya no se puede y también estamos envueltos en la organización de conferencias y tenemos asociaciones con el IWA con el UNICEF y FECS Dodge Management I-Alliance somos miembros de esas instituciones como les había dicho pues hacemos análisis discreta para las instituciones que no tienen acceso a esos datos y aquí pues como se puede ver recibimos visitas aquí una de las fotos es Bill Gates cuando vino a Sudáfrica por primera vez cuando tenía en mente lo del el Reinvented the Toilet Challenge estaba todavía en su mente entonces vino a Sudáfrica para el panorama podemos ver a mi jefe ahí esto se puede ver que nos hemos especializado para tratar este tipo de desechos como se puede ver aquí hacemos ensayos de agricultura como les habíamos dicho entonces sabemos para probarlas trabajamos con el departamento de agricultura para ver como la orina las turitas las heces secas se comportan como fertilizantes y obviamente es importante hacer evaluaciones de salud y pues intentamos ver como los microorganismos están dispersos en todos los lugares donde hay contaminación fecal y obviamente últimamente estamos bueno estamos empezando a ser involucrados en el surveillance of COVID-19 mediendo analizando el ARN en los baños ver si se puede detectar cuando va a haber un brote de COVID-19 y obviamente pues trabajamos mucho con las comunidades trabajamos mucho con el departamento de socialidades como se puede ver en las fotos para que adapten bien las tecnologías para saber si la reciben bien antes de poner la tecnología pues la consultamos con la comunidad y hacemos seguimiento de cómo ven la tecnología hemos trabajado en un libro de métodos para estandarizar los métodos de análisis de FECI de FECL Slodge y también se ha creado dos ISO standards estamos involucrados en eso para ayudar a comercializar este tipo de baños y tecnologías y pues obviamente pues esto ha traído papel papers y muchos estudiantes que han salido de ingresados de nuestro centro de investigación y muchas presentaciones en conferencias y eso es todo gracias voy a hacer una foto del grupo y aquí tienen muchas gracias Santiago pues tenemos muy poquito tiempo tenemos diez minutitos tenemos muchas preguntas voy a comenzar con preguntas para la maestra Loreta Castro dice las voy a leer para que si quieren vayan tomando unas notas dice maestra Loreta en los proyectos que han realizado que tanto han involucrado a la comunidad en la cercanía de la intervención y cómo han sido esos acercamientos y la adopción del proyecto esa es una pregunta perdón dice en los proyectos que han realizado que tanto han involucrado a la comunidad en la cercanía de la intervención y cómo han sido esos acercamientos y la adopción por el proyecto por parte de la comunidad otra pregunta dice en el tema de obra realizada en Nogales se ha contemplado alimentar la estructura en época de sequías con agua residual tratada del sistema operativo municipal si quieres repito la pregunta dice en el tema de obra realizada en Nogales se ha contemplado alimentar la estructura en época de sequías con agua residual tratada del sistema operativo municipal y para no agobiarte mucho si quieres te hago una pregunta más dice se ha continuado con el monitoreo de calidad de agua y hay mecanismos para evitar focos de infección esa es otra pregunta si mientras le voy haciendo una pregunta perdón y si quieres mientras le voy haciendo una pregunta Omar ahorita regreso contigo dice Omar que hacer con los financiamientos es una de las limitantes más importantes para el desarrollo de las ecotecnologías son las preguntas que tenemos hasta el momento si llega alguna otra pregunta pues la compartimos ahora sí Loretta gracias perdón que no entendía bien la dinámica pero muchas muchas gracias por las preguntas y mira creo que son además muy pertinentes en el tema la primera que es el involucramiento de la comunidad y cómo la comunidad ha adoptado el proyecto la verdad es que tuvimos la fortuna de participar en un proyecto donde había muchas instituciones involucradas entonces se hicieron varios temas de más que de diseño participativo digamos que de cuestionamientos a la comunidad sobre lo que necesitaban porque no puedo decir que se hizo una sesión de diseño participativo pero sí se hicieron sesiones en las que se escuchaba la comunidad para saber qué era lo que querían de hecho ellos mismos propusieron que se hiciera un parque en ese lugar entonces eso fue algo muy bueno porque finalmente el proyecto viene de la necesidad de la misma comunidad y se hizo también con gente de la comunidad o sea la comunidad estuvo involucrada en la construcción que eso también fue buenísimo y finalmente el proyecto se inauguró en septiembre del año pasado o sea es un proyecto muy nuevo que se terminó hace poco tiempo y sí es un proyecto que la comunidad ha adoptado y con la que están muy contentos de hecho algunos de los comentarios que recibimos un día fue que como o sea que era imposible que a alguien no le gustara ese parque y es obvio porque antes era un basurero entonces cambiar un basurero por un espacio público pues claramente que a la mayoría lo favorece además de que se resolvieron temas que van más allá del espacio público que bueno uno era obviamente este tema de la vulnerabilidad ante las inundaciones también la vulnerabilidad de los deslaves del borde del represo de hecho se reubicaron a cuatro familias que estaban asentadas hay mucha gente asentada pero había cuatro familias en una situación muy vulnerable ubicadas sobre el borde que tiene más posibilidades de deslavarse y a esas cuatro familias les hicieron una vivienda en la zona pero además una vivienda pues con materiales de construcción que estas viviendas eran originalmente de lámina y de cartón entonces como que se atendieron casi todos los temas que había en la zona a partir de la implementación del proyecto entonces en ese sentido pues la comunidad sí lo ha recibido bien y también estuvo involucrada el segundo tema sobre alimentar con agua residual tratada este cuerpo de agua no lo hemos hecho pero creo que una de las virtudes que tiene el proyecto justamente es que es capaz de recibir este tipo de como de potencializaciones de la infraestructura ¿no? actualmente el cuerpo de agua recibe solamente agua de escurrimiento en la zona no hay un sistema de drenaje es este por pues de hecho mucho del drenaje iba al cuerpo de agua y el drenaje es por fosa séptica entonces sí se tiene que hacer una inversión importante y creo que es uno el siguiente paso que se tendría que llevar a cabo en ese proyecto justamente es conducir el drenaje poner una planta de tratamiento pequeña y con esa planta alimentar el cuerpo de agua y sí se podría hacer porque de todas formas el flujo de agua que recibiría sería digamos que no sobrepasaría los límites del represo en época de lluvias porque aquí el único tema es que el represo tiene que tener siempre la capacidad para recibir un fuerte volumen de agua de escurrimiento de otra manera no funcionaría como una infraestructura de mitigación de inundaciones que es su función principal pero este tema de transformarlo en un cuerpo de agua que en cierto momento pudiera recibir agua tratada definitivamente es una posibilidad que actualmente no está implementada y finalmente el tema del monitoreo de la calidad del agua y los focos de infección eso no se ha hecho al día de hoy o sea eso es algo que se tendría que hacer y es una responsabilidad que se tiene que o sea tendría que proponer entre el municipio y algún pues la comunidad o la misma universidad donde se pudiera dar seguimiento a cómo está funcionando la calidad de agua en el represo y si hay o no focos de infección el agua se mueve continuamente y ese fue uno de los temas importantes también está sembrado todo alrededor vegetación de humedal con la intención de que el agua esté cotidianamente circulando en estas entre estas raíces y pues teniendo un tratamiento digamos que biológico ¿no? a través de estas de estas plantas de humedal y eso ayuda mucho a que la calidad del agua pues no no empeore ¿no? y bueno creo que con eso respondo a las tres preguntas muchísimas gracias por la puntualización en cada una de las preguntas este Omar tengo otra pregunta para ti dice ¿qué hacer? bueno aparte de la otra pregunta era ¿qué hacer con los financiamientos? dice es una de las limitantes más importantes y una pregunta general bueno perdón una pregunta para Santiago es dice me pregunto si hay la posibilidad de hacer pasantías en universidades allá estudio ingeniería en ciencias del agua en Ecuador y otra pregunta para Santiago ¿los baños de doble uso se pueden gestionar para su implementación en México? son las preguntas que tenemos hasta el momento gracias Omar sí sí ok Arturo bueno pues el punto del financiamiento es muy importante y se conecta con muchas cosas se conecta con por ejemplo todo este proceso que habló Santiago de tener ISO de tener reconocimiento de que las tecnologías que se están trabajando a nivel local estas ecotecnologías se reconozcan dentro de las instituciones públicas digamos como válidas ¿no? por ejemplo ha costado mucho trabajo que las estufas que tener una estufa ecológica se reconozca como un mejoramiento de un indicador de pobreza entonces si no se reconoce la Coneval no lo pone y si no lo pone después en las políticas públicas no se pone ¿no? lo mismo puede ser con las letrinas lo mismo ¿no? entonces ahí hay un trabajo muy fuerte de política pública ¿no? de que se reconozcan este tipo de opciones y tiene que ver con esta visión de progreso también ¿no? que necesitamos cambiar entender que las zonas rurales no son nada más ciudades pequeñitas ¿no? y entonces le quieres poner exactamente lo mismo ¿no? los mismos sistemas de drenaje lo mismo pues no no funciona son realidades diferentes y bueno y también tiene que ver con la cuestión de cómo se negocian los presupuestos ¿no? y en eso y ya termino es un poco lo que le quería quería también comenté con Loreta pero que es esta cuestión de la dicotomía rural urbana a mí me parece que es algo que también hay que ir rompiendo porque la forma de las ciudades va a tener que cambiar definitivamente en el futuro no hay las condiciones de la capacidad por energía por materiales de mantener ese tipo de ciudades y tampoco el campo se puede mantener entonces como que necesitamos justo en estos imaginarios también volver a otras otras visiones ¿no? yo le llamaba lo de urbanos o urban rurales no sé otro tipo de ciudades mucho más integradas en el paisaje y bueno y ahora pues en las zonas rurales son los presupuestos y para este tipo de cosas cuesta trabajo conseguir porque están relacionados mucho solamente con cuestiones de bienestar básico y no se ven como de desarrollo económico ¿no? pero por eso es un ámbito de política pública que hay que trabajar mucho y trabajar mucho en esto que les decía yo también de ligar a las universidades y mostrar que se pueden desarrollar opciones que son completamente válidas robustas este que tienen que si pueden tener un impacto ¿no? gracias con eso ya lo dejo a Santiago muchas gracias Omar Santiago sí pues para la primera pregunta nuestro amigo de Ecuador si está abierto puedes venir a hacer pasantías cuando quieras en su laboratorio contáctame de hecho bueno le puedes preguntar Arturo mi email lo tiene o no sé si tuviste tiempo de ver pero ahí está mi email en las dispositivas pero sí se puede se puede se puede de hecho recibimos muchos estudiantes y nos gusta recibir estudiantes extranjeros porque nos gusta hacer este mix de estudiantes extranjeros con con locales es muy interesante y respecto a la segunda pregunta los baños ecológicos los baños de separadores ¿no Arturo? si podrías sí déjame revisar otra vez la pregunta dice los baños de doble uso se pueden gestionar para su implementación en México de doble uso o de separadores dice de doble uso bueno me imagino que son los que los que hacían la separación ¿no? de materias fecales y de bueno asumiendo que sí hay de hecho hay baños secos probablemente Omar debe de estar enterado hay pero eso es muy mínimo hay un grupo que se que lidera esto pero es muy pequeño que es Zarar pero es un grupo pequeño es en Tepoztlán y sí tienen proyectos en algunas comunidades por aquí por allá pero obviamente es muy pequeño todavía su 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 intentan poner en comunidades donde tienen financiadores externos y pero sí ¿por qué no se han aplicado en México los baños separadores de orina y los baños ecológicos una de las razones es porque el gobierno pues es malas decisiones bueno ese es mi punto de vista este malas decisiones y porque todo es como el drenaje entonces todo o sea la mentalidad es hay que conectar todo al drenaje y aquí en Sudáfrica también es muchos municipales es parecido nada más porque tuvimos un este tuvimos a un un director que era muy progresista y veía las cosas diferentemente pero pero sí normalmente en países subdesarrollados se se pone tubería y el problema de México que es justamente el Ron de Cerrar me explicó es que pones tubería en México el problema es que la tubería le pones tu conectas toda una tubería y no ves donde acaba pero realmente donde acaba es el río o o algo así entonces no es como se debería que la tubería llegue a una planta de tratamiento simplemente pues pone una tubería que quita el problema de la comunidad de la ciudad del poblado pero pues cuando un día se pierde a la vista ya se va se descarga a un punto natural allá pero bueno sería bueno o sea sería una solución interesante los baños ecológicos son interesantes en cierto contexto especialmente rural porque el baño ecológico el desecho se puede utilizar en la agricultura se puede compostar y todo eso entonces pues tendría sentido ponerlo allá en las ciudades también pero en manejo sería un poco más tendríamos que pensarle más pero también se puede pero ¿por qué no se ha puesto pues las decisiones políticas? Gracias dos preguntas más y con eso creo que terminamos para Omar dice ¿por qué el proyecto de las propuestas no resulta ser tan viable para un mejor desarrollo en todos los ámbitos de nuestro país? Dice de la ¿por qué la la propuesta está verde? o sea lo que estaba diciendo yo de crecimiento verde supongo que a eso se se refiere ¿no? Ok bueno voy a si lo interpreto así o sea evidentemente todos yo en particular siempre toda mi vida he trabajado por la parte de del ambiente la cuestión de energías renovables ¿no? y en general esto que comenté ecotecnologías lo que traté yo de comentarles es que esta alternativa que se llama ahora de lo van a ver en todas partes como crecimiento verde o recuperación verde lo que pasa es que de lo que se trata de hacer es mantener el estatus quo de una sociedad profundamente desigual profundamente orientada al consumismo pero ahora que todos tratemos de reciclar un poquito más que comamos comida orgánica que usemos renovables etcétera ¿no? pero eso eso es imposible sin un cambio o sea no hay futuro si no hay un cambio drástico en los patrones de consumo y en la redistribución no se puede el patrón de las de las sociedades europeas no se puede y el patrón de México por ejemplo pues implica que los ricos tienen que consumir menos y los pobres sí llegar a un nivel de vida adecuado entonces en la transición claro hay propuestas que que son interesantes y las tenemos que ir haciendo el punto es estar muy por decir aquí lo que presentó Santiago ¿no? es Bill Gates y la fundación Bill Gates va a ser la que va a determinar la agenda tecnológica del mundo ¿no? con estas propuestas ¿no? de fundaciones donde invierten miles de millones de dólares en tecnología o van a ser propuestas que salgan realmente de la gente ¿no? van a ser propuestas que todos donde haya un contexto mucho más local etcétera no no podemos simplemente estar importando y creyendo que comprando un coche eléctrico y teniendo ahora lo que les decía ¿no? una vida un poquito más verde con eso solo se van a cambiar las cosas necesitamos cambios más de fondo ¿no? claro que sí yo lo que digo es por supuesto todos yo en primer lugar pues tenemos que hacer en los proyectos y en las cosas que podamos por supuesto participar pero como sociedad como colectivo sí tenemos que ir trabajando por este que les digo otro imaginario otro imaginario ¿sí? que es diferente que es más hacia el buen vivir ¿no? hacia un colectivo hacia consumir menos menos derroche menos cuestiones y por ahí yo creo que va la cosa muchas gracias muchas gracias Omar Alexandra no sé si tengas algún otro comentario no pues en realidad creo que era como una pregunta para explorar más a fondo muchos de los temas que los tres tocaron y que me parece que tiene que ver con digamos los cambios que estamos viviendo a nivel global la problemática efectivamente que nos plantea Loretta al principio respecto a que el crecimiento urbano va a seguir ¿no? y que tenemos que atender eso de manera importante y un poco la pregunta ¿no? de toda esta investigación que se está haciendo que se ha enfocado mucho en el ámbito rural para tratar de solucionar digamos problemas de las comunidades rurales si de alguna otra manera va a existir el escenario para que efectivamente estas ecotecnologías toda esta tecnología que Santiago esté estudiando ¿no? en cuestiones de sanitización realmente va a poderse incorporar dentro del proceso de planeación urbana hacia el futuro ¿no? que yo creo que me parece que une bien las presentaciones de los tres y que nos abre una gran interrogante de qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante en visualización en planear digamos el futuro de las ciudades digamos estoy bien de acuerdo que la parte rural es muy importante pero bueno la dinámica sociodemográfica a nivel global es que vamos a vivir la gran mayoría de la población en ciudades y creo que el gran reto es bueno cómo vamos a solucionar todos estos problemas y si efectivamente la investigación que se ha generado actualmente en todas estas tecnologías va a poder de alguna otra forma informar y acompañar este proceso de planeación urbana creo que sería como una gran pregunta que le haría a los tres rápidamente antes de poder cerrar a mí me gustaría hablar un poco del tema y también haciendo un poco referencia a lo que dice el doctor Omar que creo que es muy importante o sea este tema de cambiar las maneras de habitar y de cambiar las preconcepciones de cómo hacer todo ¿no? en mi caso particular cómo hacer espacio público cómo hacer el diseño de la ciudad tiene que ser aproximándose desde otro punto de vista desde otra perspectiva que quizá se exploró en algún momento en la historia y después se dejó de considerar como producto de la industrialización obviamente del siglo XX ¿no? este y si es momento creo que como bien lo dijo el doctor Macera de ver las cosas desde otra perspectiva es una ventana de oportunidad para cuestionarnos qué estamos haciendo dónde estamos parados y cómo tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y en el tema este de ciudades de rural urbano que además es lo que va a pasar o sea las ciudades no van a ser todas el centro de Nueva York ni el centro de la Ciudad de México justamente van a ser áreas rurales urbanizadas de una manera que no comprende ni uno ni el otro territorio entonces pienso que justamente es ahí donde está donde se debería de enfocar nuestra visión como de diversos profesionistas en específico la mía como arquitecta como digamos productora del espacio construido cómo construyes o cómo dejas de construir o cuáles son esas estrategias que son más suaves y más resilientes para abordar los temas que son urgentes como el tema del saneamiento o del de la provisión de agua entonces desde qué punto de vista te empiezas a imaginar una manera distinta de dar un servicio que quizá ni siquiera es un servicio sino que se vuelve un ciclo o cómo ayudas a que la comunidad genere estos ciclos de tratamiento de agua donde no dependan de un tubo o de necesariamente una planta de tratamiento sino de construir estos ciclos a partir de construir o de digamos de lidiar con estas ciudades que crecen rotas de alguna manera porque tienen una intención de ser de una manera pero no pueden serlo por su constitución y por cómo se crearon ¿no? Ok bueno Alexandra le gusta hacer preguntas facilitas ¿no? al final pero yo estoy totalmente de acuerdo con Loretta y justo ese es exactamente por ahí va el camino justo yo te iba a decir Alexandra que el problema es que lo vemos muy dicotómicamente y la o sea la ciudad no puede existir sin lo rural tampoco las ciudades son totalmente insostenibles porque consumen traen y traen y a muchas veces a costa de realmente la degradación de las zonas colindantes ¿no? porque la prioridad son los grandes centros ¿no? entonces extraen la materia prima extraen cosas que se vuelven procesos muy degradantes para la comunidad y luego expulsan como mostró aquí Loretta no digo qué pero bueno nada bonito que se les llevan y hasta los usan para regar después hortalizas y cosas así entonces ese modelo no puede existir hay una injusticia tremenda en eso también aparte de un modelo que les digo no nos da tiempo pero habría que hacer uno sobre energía para que vean por qué también estos proyectos de infraestructura no tienen futuro ¿no? no hay forma de que se continúe de esta manera ¿no? entonces sí yo por eso apelo tanto y me gusta y una vez aquí que la tengo acá a Loretta entonces sería padrísimo construir ¿no? estas comunidades de aprendizaje interdisciplinarias en donde podamos justamente yo siempre les digo a los chavos ¿no? a mis alumnos lo que no podemos es dejar de soñar no podemos dejar de soñar en estas circunstancias donde el fatalismo y tal donde nos orillan a un imaginario que no es posible no lo es menos de las universidades públicas la gente que viene que no son los ricos del planeta no va por ahí entonces construyamos y sobre todo desde el colectivo ya no desde yo investigador con mis papers y el índice de impacto ¿no? sino realmente con ustedes con la gente con todos ¿no? a mí me parece que ese es el camino del futuro muchas gracias 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 Tomás Santiago quisieras hacer un último comentario ah pues sí me gustaría acabar también sobre reflexionando sobre la problemática del agua entonces yo creo que las ciudades el agua se va a agotar de más en más en las ciudades va a haber más más problemas y pues sí vamos a tener que buscar diferentes este soluciones para eso y se va a tener que pues para solucionar eso pues es todos los ámbitos que se tienen que coordinar desde el social hasta la ingeniería todo se tiene que coordinar para llegar a un punto medio yo creo que podemos llegar bueno aquí en Sudáfrica el modelo que se sigue pero bueno es el modelo es el Waterless City o sea es una transformación de que no se bueno es una transformación de la ciudad de que ahorita estamos en un en que el agua se aprovecha pero en una forma en una forma lineal y no se recicla y a esto la siguiente etapa es ir a una Water Sensitive City que es así una ciudad que sea sensible el agua pero que no necesariamente este bueno que empiece a tener conciencia de la problemática del agua y ya para ya la siguiente etapa sería el Waterless City donde se se pongan sistemas de pues que la gente número uno pues adopte buenos ámbitos porque es muy muy importante buenos ámbitos aquí no es lo mismo por ejemplo una vez en Suiza había un un aparato que te un muy simple aparato que pones en la lucha y que ve que puedes ver cuántos litros y cuánta energía estás utilizando después de dos minutos de estar en la lucha empiezas a tener remordimientos y ese es por ejemplo ese tipo de cosas es interesante y pues eso cambios de hábitos también mejorar tecnologías y es transversal desde la ciudad desde cómo se construye la ciudad con la agricultura el urbanismo como podemos ver con Loretta hasta cómo hasta la la integración de comunidades en proyectos como podemos ver con Omar y pues las y aprovechar tecnologías que están disponibles y pues sí intentar buscar es una solución que que no no reside en la tecnología no reside en las personas yo creo que reside hay que poner todos los sectores se tienen que coordinar y creo que ahí está el punto medio gracias gracias Santiago Arturo nada muchísimas gracias a los tres participantes a Loreta a Santiago y a Omar por estas presentaciones Alexandra muchas gracias por la participar también desde Sudáfrica y pues un placer tenerlos aquí con nosotros pues muchas gracias a todos de verdad creo que fue un extraordinario seminario creo que todos nos quedamos con ganas de seguir trabajando juntos verdad en proyectos mucho más específicos y que podamos realmente empezar a hacer un cambio hacia el futuro así que les agradezco mucho a nuestros tres ponentes por haber por habernos acompañado el día de hoy Arturo también muchas gracias por tu moderación y pues bueno a todo nuestro auditorio muchísimas gracias nos pasamos un poquitito del tiempo pero creo que bien merecía darnos un espacio para compartir algunas ideas así que les agradezco mucho a todos y a todas que nos hayan acompañado hasta el final y también les recuerdo que nos queda el siguiente módulo que será el módulo sobre acción social y justicia ambiental a finales de mayo así que ya les haremos llegar a todos la invitación para que también nos acompañen y pues bueno a nuestros ponentes la invitación queda abierta también para participar con la coordinación en diferentes proyectos seguramente los vamos a estar buscando para hacer cosas juntos a todos a nuestro equipo también de la coordinación muchas gracias por como siempre atender todos los requerimientos técnicos y ayudarnos a que esta transmisión pueda salir muy bien y con mucho éxito gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo módulo de mayo y nos vemos Gracias por ver el video.